Son como los 10 mandamientos claves, diría, básicos para salir a jugar el mundo de la venta online. Todos los modelos, todas las versiones, todos los tamaños. No puede ser que haya algunas cosas que pueda comprar en tu local que cuando voy al e-commerce no estén. La mancha de ser caros y sin valor agregado es muy difícil de quitar. Y en esto de mi producto está re buen precio, re buen producto, alguien lo puso, nos están matando con los envíos. Bueno, al final, para mí, el envío, más allá de que lo haga Andriani, Correo Argentino, Cabify o quien quiera, yo te compré a vos y el envío te lo pagué a vos. Así que para mí es indispensable que lo tengas en cuenta en esto de cuál es la propuesta valor que vas teniendo. Medio de pago competitivo, tarjeta y promociones, me parece indispensable entender cuáles son, entender los que queremos salir a jugar el juego de venta y entonces estamos pensando en vender en todo el país. Bueno, para, me va bien en esta zona. ¿Cuáles tarjetas son fuertes en esta zona? ¿Tengo promociones con esas tarjetas? No, estoy adecuado al tipo de medio de pago que usan en las localidades nuevas que voy a pagar. Bueno, eso me parece que hay que tener en cuenta y no presumir que todos usan el Santander o el Galicia, los bancos nacionales y que son su medio de pago, sino que muchos usamos bancos provinciales o tarjetas específicas de cada localidad. Esto es casi como hacemos los vendedores, ¿no? Te vendí algo y te digo, che, tengo esto otro para verlo, potenciar el resto de la venta y poder asociar. Ahí Matías dice, UX, claramente lo pusimos que la web sea funcional e intuitiva, pero intuitiva y que nos ayude a generar más ventas, ¿no? Nosotros sabemos que tanta gente que compró esto en general termina comprando esto. Bueno, dale, ofrecéselo porque por ahí está en otra solapa y en otro lugar y no lo encontró y ni siquiera sabía que necesitaba. O hay gente que está comprando cosas que habitualmente no compraba online. Entonces, es mejor que todavía me muestres cuál es todo el surtido que tenés. Eliminar. Nosotros tenemos algunos clientes que cada tanto nos pide, ¿podemos eliminar esta publicación porque nos putearon, etcétera? La verdad que la buena práctica es salir a responder de manera correcta. En este contexto muchísimo más. Hay veces que nos equivocamos. Lo más importante es que la respuesta sea clara. Y, en general, para el resto de los usuarios, agrega muchísimo valor. Como decía Matías, UX es fundamental. Es algo que hay que pensarlo. Y hay que pensar que hay gente que va a estar comprando cosas de las que no entiende nada. Ejemplo, un seguro del auto. Yo te digo, si yo no te aviso que vos vas a necesitar el número de chasis y te digo de dónde lo vas a sacar. La verdad que yo no tengo ni la menor idea qué es el número de chasis. ¿Cuándo? Cagándose que el CDU tiene 22 números. Y lo aprendí a fuerza de cargar 25,000 veces y que me diera mal. Bueno, ir anticipando a los usuarios. Che, me vas a emitir un seguro. Sabés que vas a necesitar tu cédula azul donde tenés el número de motor. Me tenés que decir exactamente qué modelo de auto tenés. No, che, tengo un Fiat Palio. Bueno, qué Fiat Palio, de qué año, 5 puertas. Entonces, ir adelantándole al usuario lo que va a necesitar en ese flow de compra, ¿no? Y renovación de la oferta para nosotros es indispensable. Hemos hecho con algunos clientes algunos casos de entender cambiar la home de nuestros clientes utilizando Optima y dependiendo qué keyword o qué tipo de creatividad y acortar esa ventana, ¿no? Si yo estaba buscando, por ejemplo, un Jeep Wrangler, no llegara a, sí, somos un vendedor oficial de Jeep hace 50 años en el país y somos espectaculares. Si yo estaba buscando un Jeep Wrangler y el que hace la campaña lo sabe, me lleve directamente a una landing, una home donde me aparezca la mejor propuesta de valor para este contexto del Jeep Wrangler. Bueno, un poco ya me he adelantado, ¿no? En esto de achicar la incertidumbre. Y el servicio de atención al cliente, el postventa, es indispensable. Hace muchísima diferencia a la hora de la recompra, ¿no? No lo quiero meter en compromiso al que me dijo que vendía Wrangler, pero, por ejemplo, Toyota es especialista en postventa. Y hay muchísimo valor. Y vos vas a ver los reviews que le ponen en redes o en los canales de YouTube. Y están muy vinculados a la experiencia, el costo-beneficio que da Toyota en el postventa. No tengo auto Toyota ni clientes de Toyota, ¿eh? Pero claramente los ves, los seis en un vertical que nosotros trabajamos mucho y hay un salto de calidad. Puedo dar fe. Agus tiene un Toyota Champagne. Es muy buena la, no es Champagne, es arena. Puedo dar fe de la postventa, increíble la atención. Agus, acá te dejo un, este es tuyo, 100%. Sí, un poco mencionar que en algunas oportunidades se puede ir por la pata e-commerce, si se puede establecer todo un sistema de gestión que tenga que ver con eso. Pero hay muchas empresas que claramente no tienen la oportunidad de hoy ponerse a implementar un e-commerce, hacer, bueno, todos los 10 pasos que vos mencionabas anteriormente y que quieren salir a vender de alguna forma un simple, de una forma que con los recursos actuales puedan seguir produciendo. En este caso, 5 cosas que son indispensables, ¿sí? Tener claro el stock que tengo disponible, tener envío en lo posible gratuito, ¿sí? Para que sea un gancho y que la propuesta de valor, esto que decía Joaco, que no me coma el precio del producto. Formas de pago ágiles, ¿sí? Postnet, ¿sí? Mercado pago, opciones ágiles para que la persona no tenga que estar manipulando efectivo en este contexto, por ejemplo. Puntos de contacto digitales, ¿sí? Y con esto nos referimos a puntos de contacto que sean los más fáciles de utilizar por el cliente a nivel digital. Si hoy los clientes eligen WhatsApp, bueno, darles WhatsApp como canal de compra y de consulta. Y atención postventa. Si vino algo mal en la entrega, porque la entrega la estoy tercerizando, poder responder rápidamente, poder dejar la plata en cuenta para poder en el próximo pedido gestionarla. Y acá les damos un ejemplo súper, súper concreto. Sí, una verdurería de barrio que se adaptó y hoy vende online. Entonces, vender online no es solo un carrito de compras, sino también se puede con estos 5 puntos que mencionamos.